Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Godoy, ex alumno del Colegio Claudia Rau. Actualmente trabajo en Estados Unidos en Broadway Shows. También me dedico a la enseñanza, composición y arreglos. Antes de seguir hablando de mi formación musical y de mi experiencia, voy a invitarlos a ver un video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, antes que todo quiero agradecer al Colegio Claudia Rau por hacerme esta invitación. Principalmente a mi profesora Yuli Cancino, muy importante en mi formación musical. Y a mi colega y amigo Patricio Tezá, que me hizo esta gentil invitación. Mi participación en el Colegio Claudia Rau, si tuviera que decirla o si tuviera que expresarla en una palabra, diría que fue importantísimo. ¿Por qué? Fueron mis primeros pasos musicales, en lo cual la verdad no era muy buen alumno. Pero sin embargo agradezco toda la enseñanza de mis profesores. Para los que no conocen, ¿qué es lo que es Broadway? Broadway es la compañía de teatro más importante del mundo. Actualmente yo trabajo en cruceros, tocando el show de Broadway. Podríamos decir que es una extensión de Broadway. Lo cual me ha llevado a viajar más de 20 países, ya conociendo países de Europa, países del Caribe. La verdad he viajado bastante tocando y haciendo lo que te gusta. Como llegué ahí, fue un largo viaje, la verdad. Pero sin embargo, doy gracias a la formación del Colegio Claudia Rau, que fueron los primeros que me enseñaron, los que me formaron. Luego estudié en la universidad, por supuesto, y seguí estudiando. Pero sin duda la formación del colegio fue tan importante y tan trascendental, que influyó a que yo estudiara música. Bueno, ¿qué podría yo aconsejarle a ustedes como ex alumno y como docente actualmente y músico profesional? Es que estudien. Estudien, aprovechen a sus profesores. Ya aprovechen la calidad de sus profesores. Sean responsables con su instrumento, con la decisión que tomaron. Y por sobre todo, que disfruten el proceso. Disfruten tocar, hagan música, creen, canten, bailen. Hoy en día hay muchas, muchas maneras de poder hacer música. ¿Ya? Así que ese sería mi consejo. Crean también en sus sueños. Miren mi ejemplo. Yo, un alumno del Colegio Claudia Rau, de Tecoquismo, trabajando en Estados Unidos, donde hay dos latinos por show, de un cast, de un grupo de personas de 25, donde había 10 músicos, 10 actores. Y una persona de Coquimbo, otra de Colombia y otra de Estados Unidos, de Australia. Entonces, crean en sus sueños. Si son responsables, son estudiosos, son comprometidos, pueden llegar muy lejos. Muchas gracias por la invitación. Vuelvo a reiterar la alegría que siento en compartir este video con ustedes. Y bueno, les dejo un poquito más de música y espero que nos veamos en otra ocasión. Chao, estén muy bien. Chao, estén muy bien.